María Victoria Nao nació en 1961 en un pequeño pueblo, llamado Palmira del Valle del Cauca, hija de un padre repartidor de dulces llamado Carlos Henao Vallejo y una madre costurera llamada Leonor Zuleta. Victoria es una reconocida autora, escritora y emprendedora. Es mejor conocida como la esposa del famoso narcotraficante Pablo Escobar. Una vez llamado el mayor criminal del mundo, fue posiblemente el más traficante de coca de todos los tiempos. El hermano mayor Mario Nao Vallejo trabajaba con Pablo mientras él todavía estaba en sus primeros días de delincuencia relacionados con la droga, desde que su hermano se convirtió en un miembro importante de la pequeña empresa ilegal de Pablo. Victoria tuvo la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones, y él fue el primer y único amor de su vida. Se casó con él por la iglesia, convencida de que los votos matrimoniales se cumplen. La criaron en medio de una cultura paisa machista en la que a las mujeres se les enseñaba a seguir a sus maridos sin preguntar. Victoria ignoraba que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla terrible, y que tuvo dos hijos con el mayor narcotraficante de todos los tiempos. Creció moldeada por Pablo para ser la esposa y la madre de sus hijos. Terminó el bachillerato después de tener a su primer hijo, y de ahí en adelante su vida giró en torno a su esposo hasta el día que murió. La familia Victoria se opuso a la unión, citando el estatus social más bajo de Pablo. La oposición de la familia les obligó a fugarse en 1976. En el momento de su boda, Pablo tenía 27 años, mientras que Victoria solo tenía 15 años. Dio a luz a su primer hijo, Juan Pablo Escobar, el 24 de febrero de 1977, y su hija Manuela Escobar nació en 1984. Aunque Victoria y Pablo estaban felizmente casados, el entonces criminal en principio estaba involucrado en numerosos asuntos y tenía muchas amantes. Su romance con una periodista llamada Virginia Vallejo, Victoria lo sabía todo, pero nunca lo abandonó. Soportó amantes, desplantes, humillaciones, mentiras, soledades, allanamientos, amenazas de muerte, intentos de secuestro de sus hijos, y hasta largos encierros y exilio. Todo por amor. Por supuesto, hubo muchos momentos que la hicieron dudar si debía continuar o no, pero no fue capaz de dejarlo. No solo por amor, sino también por miedo, impotencia y por la incertidumbre de no saber qué sería de su vida y la de sus hijos sin él. Para compensar su soledad, a Victoria le ofrecían los mayores lujos que permitían el dinero de la droga. Le compraba pinturas de Dalí y esculturas de Rodín. Convivía con los animales de la hacienda Nápoles y desayunaba chocolates traídos directamente desde Suiza. En 1984, cuando su situación se puso muy complicada por la batida del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y durante los nueve años siguientes, Victoria sintió pánico porque Pablo no midió las consecuencias de sus actos y mucho menos los efectos sobre su propia familia. Cada día de aquellos años de finales de los 80 y principios de los 90, fue una cuestión de vida o muerte para todos los colombianos, rehenes de guerra que también incluyó a sus hijos. Un coche con 700 kilos de dinamita que pusieron en la puerta de su hogar mientras dormían. Así comenzó la feroz guerra narcoterrorista con la familia de Pablo como objetivo principal de sus enemigos. Victoria era muy joven, ingenua y ciega ante la realidad. Muchas veces ella anduvo muy cómoda, pero no siempre fue desde la ignorancia de quien no tiene derecho a mirar, opinar, decidir, elegir ni preguntar. Victoria estuvo casada con Pablo durante 17 largos años antes de que fuera abatido por la policía en 1993. Pablo había muerto víctima de su terquedad, por desconocer la más importante de sus medidas de seguridad, hablar por teléfono. Sus enemigos por fin lo habían cazado. Como consecuencia, un equipo de policías rastreó la casa de Pablo y se apoderó de todos sus bienes, lo que dejó a la familia en la ruina. Su hijo Juan Pablo había perdido los estribos dando a entender con una llamada telefónica que quería matar a todos los enemigos de Pablo. Su dolor era tan grande que se sentía abandonado, que habló sin pensar, aunque después de una reflexión fue suficiente para que se arrepintiera. Victoria le contó a Manuela de la muerte de su padre, no había cómo describir ese dolor y ese llanto imparable. Los últimos tiempos de Pablo fueron muy solitarios. Estaba rodeado de muchos hombres, pero de pocos amigos. Su voracidad y ambición desmedida lo llevaron a perder el control de todo. Pensaba solo, se apropiaba con violencia de la vida de todo aquel que se atravesaba en su camino. Su familia dio un giro total con la muerte de Pablo. A partir de ahí tuvo que negociar sus vidas con sus enemigos, concertar con el Estado una salida, cambiar legalmente sus identidades, buscar un país que los acogiera y ver cómo sacaba adelante sus hijos, aunque quería establecerse permanentemente en un lugar más seguro. La reputación de Pablo la obligó a llevar una vida de fugitiva, ya que tenía que cambiar constantemente su nombre y su identidad. Se cambió el nombre a María Isabel Santos Caballero para encontrar un refugio en Argentina. Sus hijos también se cambiaron el nombre. Mientras Juan se convirtió en Sebastián Marroquín, Manuela cambió su nombre a Juana Manuela Marroquín Santos. Antes de ir a Argentina, el único lugar donde los recibieron fue Mozambique, país donde los engañaron donde solo se veía un país en guerra. De ese lugar no dudaron en volver a salir. Decidieron tomar un vuelo hacia Sao Paulo, Brasil. En principio pensaron en regresar a Colombia, pero sabían el gran riesgo que los esperaba porque el acuerdo con los enemigos de Pablo había incluido irse del país y no regresar. Brasil les gustaba, pero la barrera del idioma complicaba las cosas porque ellos no estaban de ánimo para aprender el portugués. Y fue así como llegaron a Buenos Aires a las 3 de la madrugada del 23 de diciembre de 1994. Argentina les dio una segunda oportunidad en la vida y desde el primer instante decidieron aprovecharla. Estaban más que dispuestos a dar lo mejor de ellos. Ya todos juntos a las 3 de la mañana del 24 de diciembre de 1994 entraron al hotel Bajo en Suite en el corazón de Buenos Aires. Era noche buena. Había pasado un año desde la muerte de Pablo y sentían una profunda tristeza. Se repartieron las cartas de navidad, una tradición familiar y un ritual que todavía conservaban. A pesar de la aflicción, salieron a caminar a la ciudad decorada y encontraron el centro comercial Buenos Aires de Zinc. Repleto de gente feliz, nadie sospecharía jamás que la familia de Pablo Escobar estaría en este lugar. Después de que vivieron dos años en Argentina en un apartamento al norte de Buenos Aires donde volvieron a iniciar los problemas. Desde el fin de semana estaban preocupados por las llamadas amenazantes de los abogados del contable. Quienes decían que si no se iban de Argentina y les dejaban todo, revelarían sus nuevas identidades. Cuando entraban al apartamento, vaya sorpresa, se encontraron con varios policías revolcando todo y buscando algo pero no se sabía qué era. Les preguntaban a los policías el porqué de todo esto y les respondió que estaban detenidos por falsedad de documentos. Los metieron en patrullas separadas y los llevaron a la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina. Después de que discutieran con los agentes sobre qué identidades anotarían en su registro de ingreso de detenidos, les quitaron el dinero y los papeles. Les querían obligar a firmar con los nombres originales de ellos mientras ellos les decían que la identidad legal era la actual. Si firmaban con los antiguos nombres, eso sí podría ser considerado falsedad de documentos. Eran cerca de las 5 de la mañana del 16 de noviembre de 1999. El hombre estará ligado para siempre con el horror por haber sido la mujer del hombre más cruel y sanguinario en la historia reciente de Colombia. Victoria fue arrestada después de que su paradero fuera revelado por un programa de televisión. Fue arrestada junto con su hijo bajo numerosos cargos, incluidos el blanqueo de dinero. La investigación subió que Victoria estaba involucrada en el tráfico de drogas y que tenía los detalles del negocio de Pablo. Victoria negó todas las acusaciones y declaró que solo era la esposa de Pablo y que ella no tenía nada que ver con sus negocios ilegales. Más tarde fue puesta en libertad, ya que ninguno de los cargos en su contra pudo ser probado. Victoria vive actualmente en un apartamento en Buenos Aires junto con sus hijos. Mantener un perfil bajo es una de sus principales prioridades en este momento, ya que no quiere llamar la atención innecesariamente. Sus hijos se han hecho un hueco en sus respectivos campos. Su hija Manuela se asegura de que su familia se mantenga fuera de los medios de comunicación. Nunca ha hablado de su padre en público y ha roto todos los lazos con su familia. Sebastián, por su parte, es autor de un libro titulado Pablo Escobar, mi padre. Trabaja como arquitecto y da conferencias por todo el mundo. Victoria confiesa que ha visto muy poco de las producciones de televisión y cine en torno a Pablo Escobar. Dice que no le gustan las escenas de violencia porque le hacen recordar momentos de pánico, como cuando sobrevió a la explosión en el edificio Mónaco de Medellín, que con el tiempo entendió que ella se había casado con un psicópata, que no podía ni hablar ni pensar en su hogar, pues quien estaba al mando de cualquier situación era Pablo Escobar. El sometimiento del horror de la guerra, tener detrás al Estado y a los enemigos del narcotraficante. Vivir en una vida de secuestro y estar escondida por meses la llevaron a tener episodios traumáticos de estrés. Victoria se convirtió en coach ontológico, donde a través de conferencias y libros ayuda a otras mujeres a recuperar su voz o a resignificar sus vidas. Cobra por una sesión básica de coach, con una duración de una hora unos 100 dólares. Por norma general, los encuentros se producen una vez a la semana o cada 15 días, pero el proceso completo desde que tiene lugar la primera sesión de coaching hasta que se llega a la meta puede extenderse desde unos meses hasta varios años. ¿No se han vuelto a enamorar? Cuando visitaba a mis psicólogos yo les decía que yo lo único que me iba a enamorar en la vida era de los libros y de mis hijos, que sentía que era el único espacio donde yo tenía protección. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.